Ciudades de amor y paz, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. Hoy el día está gris, hemos tenido unos días preciosos, hoy está gris. Hoy el día está manifestándose la realidad del ser humano. Tenemos momentos de euforia, de belleza, de primitud, hay otros días de oscuridad, de reposo y aún de crisis. Esta es una realidad que tenemos que aprender a aceptar. La cruz se nos manifiesta de muchas maneras, pero es igualmente bella, porque tenemos la fuerza del espíritu para llevarlo. Cuando tenemos esos días grises, opacos, de lucha y dificultad, es justo en ese momento cuando tenemos que acudir con mayor fe y confianza al Señor para decirle, aquí estamos, te necesitamos, somos tuyos. No manejemos las cosas solo desde nuestra fuerza y nuestras capacidades. La confianza en el Señor nos sostiene, nos hace libres y nos saca adelante. Señor, te encomendamos hoy las oscuridades, tristezas, enfermedades y luchas. Y ponemos ante ti nuestra fragilidad para que, fortalecidos con tu amor, continuemos el camino y salgamos adelante con la determinada determinación que nos enseña Santa Teresa a tener cada día. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para ti. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.